Un saludo muy especial para todos, en este vídeo hablaremos de 9 remedios para curar la diabetes. Si tú estás presintiendo que estás teniendo problemas con el azúcar, los siguientes remedios te ayudarán a regular la glucosa de tu organismo, pero te recomiendo asistir al médico para que no avance más este problema. Primero, tomar en ayunas dos dientes de ajo cortados por la mitad y pasarlos con agua, esto te ayudará mucho ya que el ajo normaliza el metabolismo de la glucosa. 2. Consumir arándanos azules evita problemas en los ojos relacionados con la diabetes. 3. Tomar 4 tazas de té verde diariamente eleva la sensibilidad a la insulina y evita ataques cardiovasculares. 4. Comer como mínimo 100 gramos de cebolla cabezona roja cruda reduce los niveles de glucosa tanto para los pacientes con diabetes 1 como para los de diabetes tipo 2, gracias a que esta cebolla es rica en flavonoides y azufre. 5. Consumir alimentos que contengan magnesio, ya que esto mejora la insulina y controla la presión arterial. 6. Tomar el estrato de ginseng ayuda a que los pacientes aprovechen más la insulina que tienen. 7. Consumir pescados azules como el salmón ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre por su alto contenido en omega 3. 8. Consumir 100 gramos de semilla de fenogreco o eno griego reduce en un 30% los niveles de glucosa en sangre. 9. El melón, ojalá sea desagrido, ayuda a regular la glucosa y no tiene efectos secundarios en personas con diabetes. 9. Espero que este video les sea muy útil, bendiciones, gracias por verlo, no olviden suscribirse y compartirlo.